Muy en la mañana, mientras continuaba la búsqueda de su hija de tres meses de edad, al celular de Segundo Chicais a su padre, le llegó este mensaje. ¿Cuánto me das para recuperar a tu nena? Un segundo mensaje dice, si quieres saber de tu hija, escríbeme. Pero del número telefónico 09-8261-4387, también llegaron llamadas. O sea, me están llamando ahorita números desconocidos, que no llego a saber el paradero de quién mismo es la señora que se llevó a mi hija. Marcamos el número del que llegaron los mensajes y las llamadas. Buenas tardes, mi señora, tenga la bondad. Necesito hablar con la señora que está pidiendo el rescate, por favor, con la niña, quisiera saber cómo está. En una segunda vez, ya no nos contestó una mujer. Este número me escribió diciendo que tiene a mi sobrina, que necesita, que quiere que le paguemos un rescate. No, no te he equivocado, señor. Este es el número nuevo, el compromiso número es nuevo, el número te he equivocado. No sé qué hacer. A veces, con la si morir, tengo solo pensando que sabe llorar, mi padre sabía llorar. Una mezcla de esperanza e indignación hay en la familia de esta pequeña que fue fotografiada unos días antes de que la señora alta, gorda, blanca y con espinillas le robara a la hija de María Dolores cuando fue a entregar la carpeta de trabajo en la segunda planta de esta edificación. Unos tres minutos había que demorar, enseguida bajé y ya no asomaron aquí. Después de la vuelta así, busqué y ya fui por el parque y ya no asomó. Sucedió el mediodía del miércoles pasado frente al edificio del Consejo Provincial en la Manuela Rea y Arenas pero una cámara de video ubicada cerca de este lugar captó a la desconocida que se robó a la niña. El video está en manos de la policía. Usted, amigo televidente, puede unirse a esta tarea de buscar a la señora alta, gorda, blanca y con espinillas. Comuníquese a este canal o al teléfono 09-8106-7146. Los padres de esta pequeña han dejado de trabajar para seguir buscándola. A pesar de que son de escasos recursos económicos, la prioridad es encontrar a la pequeña. Dicen que soportarán lo que venga porque cualquier sacrificio es mínimo a tener nuevamente a su hija en brazos. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.